No tiene la confianza, no en que es un ídolo, en Guioménez, en el mensaje que lancé hace 18 años. Para como ineficientes de estos momentos, no desconociéndolos como humanos, sino como profesionales, que hay muchas llagas dentro de la misma herida. Entonces muchas gracias y este es Guioménez Díos. Me verán ustedes que no han dos pegados a la radio, no han dos pegados a la televisión, no han dos pegados a la prensa, esa es la envidia. Ustedes me han hecho pulso a pulso, los ricos, los pobres y hasta los cielos y los hombres. Y muchas gracias. Y además, y yo como sé, yo creo que no quiero retirar de esto, porque eso se rompa en los yunca, o sea, yo la vaca y a tu copano en el territorio también sé. Y como explica el silbota para el ente. He dicho. ¡Adiós! ¡Ay, mi mi frica! ¡Eh! ¡Juanquero! ¡A la 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 la! Perdóneme señorita Si en algo llevo vendela Perdóneme señorita Si en algo llevo vendela Bebé que usted es tan bonita Que no me canso de verla Bebé que usted es tan bonita Que no me canso de verla Yo no me canso de verla Porque usted es muy bonita y vea Igualifica que si ¡Viene usted! ¡Mis perrendas! Yo no le olvido un momento Yo creo que ya me he probado Yo no le olvido un momento Yo creo que ya me he probado Estoy tan enamorado Y la señor está despierto Mira a los hombres Que es el dueño de la mujer Y el tinta de enamorado No sé yo está despierto Me dan tan bonita Carajo ¡Corre! de la vieja ¡Uy! ¡Me lo manchó! Repítame aquel pase que mantiene sobregirado y hay Colombia en la caja de área ¡Hagan el gol! ¡Hey! Y siempre insiste, Dios mene lo digo en el día de hoy porque así es como se debe de tocar un acordeón que más gana le dice ¡No lo quiero, sí! Lo pensé en el día de hoy el unión mía con Juancho Roy es un evento cultural ¡Canto lo que puede ser! ¡Atención a mis palabras! ¡Me lo hicieron! ¡Coge rabia! ¡Ahora no quiere tocar bien! ¡Pues yo no estoy querido! ¡Atención a mis palabras! ¡Dejen que le pase la rabia pa' que vuelva cogelito! ¡Soy persona competente! ¡Soy persona competente! ¡Y soy un hombre de orgullo! ¡Uno con nadie se mete! ¡Que no se ve tan común! ¡Atención a mis palabras! ¡Atención a mi aula! ¡Gracias!